Mejor Álbum Instrumental 3. Renécito Avic Choro Negro Cristobal Baustos y Mauro Ceniz Brooklyn Kumana Jorge Glem y Sam Ryder The Chick Corea Symphony Tribute Ritmo, Hada Simpónica, Joseph Vicent y Emilio Zoya Made in Miami Camilo Valencia y Richard Bravo Romancia al Campesino Porteño Miguel Zenón, José A. Sayas Cabán, Ryan Smith y Casey Raffen Y el Latin Grammy es para Made in Miami, Camilo Valencia y Richard Bravo ¡Bravo! 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 Este álbum es un gran esfuerzo colaboración de Richie Bravo Alex Simo y mi hermano Camilo que está en el cielo mirando esto ahora y riéndose de nosotros que estamos aquí muchas gracias a la Academia muchas gracias a todos los amigos que trabajaron ¿A quién? ¿Quién? Quiero saludar y felicidad darle las gracias a la Academia tengo muchos compañeros ingenieros, productores, compositores los muchachos de la banda allá mucha gente para Camilo para todos los músicos que grabaron en el disco Milton Salcedo mi familia familia de Camilo Arturo Sandoval Luis Enrique gracias por ellos y nada Alex Gracias thank you very much to my family to my wife Marina she's right there we made it and gracias Academia and Viva Musica Latina y el Latin Grammy es para Songo Pop Rafael Valencia realista ¡Gracias! Primero que todo quiero darle muchas gracias a la Academia por considerar el trabajo que hizo en este álbum Richie Alex todos los músicos que participaron en él que son todos amigos nuestros y sobre todo a mi hermano que me dio la oportunidad de participar en este maravilloso álbum que para ti mi hermano que está en el cielo el hombre de los tres corazones Camilo 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 Gracias.